Comunidad Tecnológica, mi nombre es Patricia Cruz y en este momento me encuentro con la Subdirectora Académica del Instituto Tecnológico de Acapulco. Mucho gusto, Directora, qué bueno que nos acompañe en este día que ya finalizó el Congreso. Por fin, cuéntenos cuál fue su experiencia durante este Congreso. Mire, el Congreso superó las expectativas. Cuando iniciamos esta idea del Congreso, esperábamos 1,200 asistentes y hoy concluimos con 2,032 participantes. Fue para nosotros un éxito y un reto traer conferencistas internacionales. En esta edición tuvimos personalidades de Chile, de la Universidad de La Habana, Cuba y de Colombia. Entonces nos dejó una gran experiencia esta tercera edición y obviamente pues áreas de mejora también para un cuarto, una cuarta edición en el 2020. Lo esperamos con ansias. ¿Qué fue la parte más difícil de realizar el Congreso? La parte de la logística. Pues fueron más de 35 talleres y las 45 conferencias. Toda esa parte que antecede al Congreso fue una parte muy maratónica que vimos meses atrás y la logística de los traslados, el poder congregar a tantos conferencistas reconocidos. Esa es la parte yo creo más difíciles, pero que al final son las que más frutos y más con orgullo podemos decir que valen la pena y que son de los mejores congresos aquí en Acapulco. Muy bien. Por último, un mensaje que le quiera brindar a los chicos para motivarlos a que asistan al Congreso Cities 2020. Es muy importante que asistan en cada uno de los congresos que realizamos porque es el espacio donde ellos pueden vincular con los distintos sectores productivos, empresariales y de investigación porque es una puerta para que ellos puedan más adelante realizar residencias profesionales en estos centros de investigación reconocidos en empresas y yo creo que es una es una buena materia de oportunidad para vincular. Bueno, de antemano muchísimas gracias por acompañarnos y quedarse hasta el final de esto. Mucho gusto y nos vemos. Al contrario, muchísimas gracias. Mi nombre es Patricia Cruz y esto fue para Radio y Televisión Tecnológica.